Amigos que tengan todos ustedes un buen día, hoy voy a compartir con ustedes una pequeña parte de mi colección de animales, hoy les mostraré unos cuatro de mis caballitos, espero que disfruten conmigo esta aventura y anímense a tener ustedes su propia colección. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.